Los latidos de corazón Un natural, amor que nace en un segundo y dura una eternidad Hay amor, amor sin querer Quedan solo con un beso en el alma y fiel Y mientras tanto, gira el azar Y la rueda del destino nos atrapa por igual Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Tú y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Ay, qué bonito es el amor Muchas gracias Muchas gracias Hay amor, amor sin edad Amor que nunca tiene miedo ni dos más detrás Hay amor, hay amor amor tan infiel Que la mancha de una mora otra la quita después Y mientras tanto, azúcar y sal Y las flechas de cupido que nos cierren sin parar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Sí o no, y hagas de tu voluntad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame otra oportunidad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Tú y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Sí o no, y hagas de tu voluntad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame otra oportunidad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Gracias, muchas, muchas gracias, de verdad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Son los latidos de corazón los que mueven el mundo ¡Gracias!